Con las cuatro letras siempre voy al frente Somos un golote gente a la orden del señor No soy bravo ni me la doy de valiente Pero al diablo no lo tienten, los puede quemar el sol Una corta bajadita al pantalón La luz verde ya accionamos en calor El sombrero siempre al ras de la mirada Soy un hombre de palabra y le tuve que batallar Empezamos desde morro a tirar bala El que arriesga, pierde o gana y la traemos de ganar La confianza, el doble, el rimeladión No le vamos a fallar al señorón Soy potranca y con la nueva me navego Vamos checando terrenos que mataron controlar Con el señor de la M y el dos letras La plebada está que tienta, no nos vamos a arrancar Y aquí venimos con todo La edición de Culiacán Un San Judas me libra de traicioneros Mi Dios pide a mi camino peligroso en el que voy La familia siempre será lo primero Por ellos me rifo el cuero, por ellos me rifo el cuero Y eso ya se demostró Encuentamos donde soy nacido yo Con el señor de los gallos al millón A Lupe de Clave 15 mil respetos Donde quiera que se encuentre se le va a extrañar aquí Tengo muy presente todos sus consejos Hombre muy inteligente que ya le tocó partir Siempre estuve cuando me necesito Esta chamba peligrosa nos tocó Soy potranca y con la nueva me navego Vamos checando terrenos que mandaron controlar Con el señor de la M y el dos letras La plebada está que tienta No nos vamos a arrancar Con el señor de la M y el dos letras